Desde luego somos los únicos que garantizamos esa estabilidad económica necesaria. Les hemos comentado la importancia que tiene este futuro servicio de promoción económica, una unidad que va a trabajar para incrementar, como digo, las posibilidades de trabajo en nuestra ciudad y que se desarrolle y que crezca económicamente. Este servicio de promoción económico va a ser una realidad en el próximo mandato.